El partido en el que el Celaya cayó 4-0 contra Atlético San Luis, pues se registraron detonaciones a las afueras del estadio Miguel Alemán Valdés. De acuerdo con información del periódico AM Guanajuato, lo ocurrido causó el desconcierto de los aficionados en el inmueble, de hecho no se les permitió salir, y se resguardaron en la cancha. Además, a través de las redes sociales circulan videos e imágenes de diversos disturbios, entre ellos a un grupo de pseudo-aficionados que vandalizaron una moto. Según los primeros reportes, la seguridad también retrasó la salida del equipo potosino del Miguel Alemán. Más noticias en MSN de los 10 estadios más viejos de la Liga 1010. Siente, referí.